Bienvenido al corte informativo de Letra Fría. Hoy es lunes 27 de julio. Al frente Jocelyn Ramírez le trae las noticias más relevantes de las últimas horas. En cámara Diana Borbón, producción técnica Israel Aguilar. Por tercera semana consecutiva desde que el gobierno de Jalisco anunció la implementación del botón de emergencia, que consiste en la parálisis total de las actividades económicas, exceptuando, claro, venta de víveres, servicios de salud y seguridad, la incidencia de casos de COVID-19 aumentó. Enrique Alfaro publicó en su cuenta de Twitter. De seguir a este paso no nos quedará más opción que parar totalmente durante 14 días. La vida y salud de las personas siempre serán la prioridad. Por eso esta semana evaluaremos la ruta a seguir y los mantendremos informados de cualquier decisión que se tome. En otras noticias, el nuevo sindicato de trabajadores de Autlán a través de los regidores Juan Luis Garay Puente, Heidi Darriola López y Gustavo Robles Martínez solicitaron al alcalde Miguel Ángel Íñiguez Brambila la homologación salarial de los trabajadores integrados en dicho sindicato, ya que varios trabajadores reciben un salario inferior y realizan las mismas labores que otros trabajadores de esta administración, que en el tabulador tienen el mismo nombramiento. La Secretaría de Salud Jalisco reportó 658 contagios nuevos de COVID-19 gracias al sistema radar, con lo cual se acumulan 26.533 casos confirmados desde marzo pasado. Del total de confirmados, este domingo se registraron 3.671 casos activos. A Autlán de Navarro suban 9 casos más de COVID-19, con ello el municipio acumula 149 casos confirmados de la enfermedad. Además se mantiene la cifra de 11 decesos. El grullo llegó este domingo a 30 casos acumulados de COVID-19. A su vez, Casimiro Castillo reportó uno más, llegando a 16 acumulados. Al igual que Villa Purificación, municipio que suma un total de 8, de acuerdo con el Corte de la Secretaría de Salud Jalisco. Representantes del sector salud, funerarias y la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Autlán se reunieron para establecer acuerdos respecto a la prestación de servicios funerarios en el municipio, apegándose a los lineamientos para el manejo de cadáveres confirmados o sospechosos de COVID-19, en el estado de Jalisco. Yo Consumo UDT es un proyecto que busca beneficiar a los comerciantes en Unión de Tula, que se han visto afectados por la pandemia. Consiste crear una comunidad para ofrecer productos y servicios por medio de redes sociales. Aunque está destinado principalmente para negocios no esenciales, puede participar cualquier comerciante que lo necesite. Esto es todo por hoy, este espacio es patrocinado por Llantas y Servicios Robles, Exportación de Cepeda, Tinta Magenta y Nissan Rancagua. El equipo de Letra Fría le desea un excelente inicio de semana. En Exportación de Cepeda, somos gente de retos y trabajo. Lamento de Cepeda. Yencia de la Cepeda. Lamento de Cepeda. La Cepeda. La Cepeda. A la Cepeda. Quasi la Cepeda. La Cepeda. La Cepeda. La Cepeda. La Cepeda. Gracias por ver el video.